Airbag nos trae jinetes cromados y Noel Patrón nos trae novedades. Novedades a las 10 y 21 de la mañana porque dijimos vamos a hacer un calle Cordón y Vereda. Sí. Y entonces les traje tres noticias que tienen que ver con eso. A ver. Y largamos porque en la calle nos encontramos con un jubilado y el jubilado nos da una enseñanza de vida podría ser de lo que hay que hacer cuando lleguemos a eso. No sé, yo un poco lo admiré. Cuando lo escuché en la calle lo admiré. Escuchemos a este jubilado que está en nuestra calle. Maestro, ¿puede ser un segundo? ¿Todo bien? ¿Fuiste a pasear o a comprar cosas? No, paseé a jubilado, no tengo un carajo que hacer. Se nota. ¿Eso es lindo o feo estar al pedo? No, está bien. Es lindo. Lo duré 40 años. No, pero viste que hay mucha gente que no puede estar al pedo, que necesita siempre hacer al pedo. No, yo necesite toda la vida estar al pedo. Y lo logré cuando ya era grande. Me cagaron al pedo toda la vida y ahora voy a reconciliarme con mi mujer. Hace 35 años que estoy y hoy tuve una pelea y me viene ganando al pedo hace 35 años. ¿Se puede saber por qué fue la pelea? No me acuerdo. ¿Cómo hizo lo peor? Lo peor de la pelea es que termina pero no sabés cómo empieza. Como cuándo empezó. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y ahora tengo que ir y ver, remontar y remar y la puta madre que lo paro. Escuchame, ¿y el método para reconciliarse? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál va a ser la frase? Llegás. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo si nada? No va a saludar, nada. Es jodida, mejor. ¿Es rencorosa? ¿Y vos sos rencorosa o no? No. A vos le chupo un huevo. Claro. Entonces ella se debe enojar por eso. Justamente, justamente. ¿Sabés que le chupas todo un huevo? Sí, hoy me lo dijo. Hice una ensalada de arroz que yo ya la preparo para hoy. Yo no la comí. No quería comer, quería comer pancho. Tenía para comer pancho. Y me comí los panchos. Y ahí se pudrió todo. Creo que fue ahí donde se pudrió todo. ¿Tienes 12 años? Ahí fue, ahí fue. Sí, sí, sí. Comí pancho. Ella se mató cocinando y vos te comés los panchos. Sí, cocinó la ensalada. No sabía que hacer la ensalada de arroz. Sí, es verdad. Tampoco es que era un... Poco es... Pilar lo que hicimos. Pero por ahí ella quería que comas sano. Yo comí panchos porque me gustan los panchos. ¿Su nombre? Armando. Te deseamos lo mejor. Lo mejor. Lo que pueda. Es a Yelen jubilado. Come panchos. Somos a Yelen. Come panchos y toma birra. Claro. Para, come panchos y además es un sueño de estar al pedo. Dice que trabajó toda la vida para estar al pedo después. Es hermoso. Somos, somos. Quiero ser mi amiga de Armando. Lo podemos buscar. Me pasó lo mismo. ¿Lo viste? Me pasó exactamente lo mismo. Lo vi y dije... No tiene nada de malo lo que está diciendo Armando. No, no, está perfecto. Comer panchos y no hacer nada. Disfrutar después de haber trabajado tanto tiempo en su vida. Se enojó. Qué hermoso un panchito. Un panchito. No entiendo por qué alguien se puede enojar porque uno quiera comer un panchito. Un panchito. Un panchito con de todo y esos aderezos que mejor no preguntar las fechas. No, no. Sin procedencia. Las papitas arriba. Ya, papitas arriba. Son las salchillas que no sabés que tiene. Así que nos jodan con el panchito. Me parece muy noble, además. Exacto. Fruta noble, Pancho. Me encantó, Armando. Este está en la calle. Vamos a ir entonces al Cordón. Y el Cordón está en Perú. Nos queda un poco lejos. Pero es un reportero que está haciendo una nota porque había paro de transportes. Sí, hay paro de transportes en todos lados, chicos. Y van a ver al reportero que se compromete mucho. Como ustedes se comprometen con el trabajo acá en Megabueno. Él también se compromete. Y pueden ver todo esto en YouTube, hay que decirlo. Quienes están ahí en la comunicada de YouTube lo van a poder ver a ese reportero. Y escuchen lo que le pasa porque se compromete y lo deja todo. Es otra empresa de transporte que dice Cruz del Encuentro, que también acaba de llegar. Y ya hasta el momento hemos visto como cuatro empresas ya distintas que están recogiendo aquí en Puente Nuevo. Vamos a preguntarles a los pasajeros en todo caso si no han tenido inconvenientes. Caballero, buen día. ¿Han tenido inconvenientes para poder subir a este bus? No, no. Para encontrar. ¿En qué paradero han subido acá? Puente Nuevo. Ahí sube el co... Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Ok, gracias. Pero es esta ruta, ¿verdad, Cristian? Igual porque se quedó arriba, Cristian se va. Se fue en el bondi. Se fue en el bondi, el movilero. Y el camarógrafo quedó abajo. Claro, quedó abajo, quedó abajo. Le cerró la puerta al bondi y quedó arriba el tipo. Y los que estaban en el piso, los informativistas diciendo... Bueno, se nos fue, se nos fue. Bueno, se nos fue, pero ahí estaba el parotransporte, como teniendo que seguir. Y el camarógrafo quedó abajo, es buenísimo. Ya para empezar leyó mal la línea de transporte. Sí, sí, sí. Porque era del centro y dijo del encuentro. Totalmente, totalmente. Esto tiene que ver con vos. No quiero decir nada, pero te podría haber pasado eso. Tengo mucho miedo a ver cómo va a cerrar esto. Esto va a cerrar con, dijimos, calle Cordón. Y vamos, nos vamos a ir a la vereda. Y es una app de citas. Es una chica que se encontró con un chongo que le encantó. Y contó todo lo que le brindó en esa cita, por lo que para ella es un 100. Quiero ver si se sienten identificadas, identificados con esta chica que está en nuestra vereda cerrando la sección de hoy. Chicas, ¿podemos hablar de los turros? Qué cosa hermosa, qué cosa del cielo los turros. Qué cosa hermosa el turrito que te trata como una reina del turrito. Estoy enamorada. Lo había visto una vez. Pero nada, yo tuve una cita el otro día con un chico que te lo tenía pendiente hace mucho. Yo, divino él, un turrito para chuparse los dedos. Y sé si tiene de foto, de perfil, una foto con la madre. O sea, el turrito que da la vida por la madre, ese es el que vale la pena. Es por ahí. Arreglamos ahí una cita, la idea era juntarnos a cenar, tomar algo. Me preguntó si había algo que no me guste en particular. Yo le dije, mirá, a mí me gusta de todo. Yo como de todo. Y él resolvió, chicas, resolvió. Ni me preguntó, no me preguntó nada, no me hizo decidir, no, nada. Llego a la casa, me estaba esperando. Con Fernet. Nos chupamos 25.000 Fernet cada uno. Y de repente me dice, bueno, voy a tirar una carnecita a la parrilla. ¿Qué? Yo sé que las mujeres tenemos la vara media baja. Yo la tengo media baja. ¿Cómo me vas a decir que me estás por hacer una carnecita a la parrilla? Amo el asado, o sea, no podés. Seguido a esto, me dice, bueno, ¿qué preferís, tortilla de papa o papas fritas? ¿Qué manera tan extraña de pedirme matrimonio? Bueno, ahí está una tiktoker que cuenta la vara baja que tenemos. No, no, no me parece la vara baja que alguien te haga un asado con lo que sale la guita y una tortilla. Y alguien que te haga una tortilla, para mí es como una cosa. Es un montón, es un montón. Ya estaría casada. Me caso encima si alguien me ofrece hacerme una tortilla. ¿Sabés qué me hizo ruido? Él no me dejó decidir. Fue lo único que me hizo ruido. No, no me hizo decidir, dijo. No me hizo decidir. No me hizo decidir, como que quiere, o sea, tan paja que no quiere ni elegir que come. Tal cual. ¿Entendés? No, fíjate vos, lo que vos comas. Fíjate vos, lo que vos comas. Toma lo que vos tomes. Sorprendidísima ella. Sorprendidísima. Fernet, un asadito y feliz en la app de citas en nuestra vereda. Me llama la atención, aparte, que el segundo encuentro, porque yo pensé que había sido en algún lugar neutral, en algún bar, en algún restaurante, digamos, la invitó a la casa. La invitó a la casita. Segundo encuentro, directamente cita y a los bifes, justamente. Y a los bifes, justamente. La carne de sabor. Bueno, bien. Este es el Calle Cordonio y Vereda. No sé si les gustó, es todo lo que les puedo dar. Nos encantó. ¿Qué dicen? Todos todos ahí. Hola, Noel. Vi el video este del jubilado, el fin de semana, y se lo pasé a mi señora. Tenemos 10 años de casados con mi señora, pero tenemos ese mismo tipo de discusiones. Yo a veces prefiero comerme un pancho, en vez de comerme una ensaladita, como propone ella. Así que nada, me parece que la enseñanza es que va a llegar a viejo y voy a seguir discutiendo con lo mismo con mi señora. ¿A vos te pasa, Yelén, también? Sí, yo anoche me planté con el tema del pancho, y terminé comiendo pancho anoche, tengo fotos todas, comí dos panchos, dos superpanchos, porque no me llena uno solo, y comí. Y pasa, sí. Yo quiero que armemos el club del pancho, olvídate. Para mí hay un ninguneo histórico al pancho, y me parece que es una de las mejores, lo comes al paso. Es relativamente económico, mucho más accesible que cualquier otra de las cosas que podés comer en la calle. Mucho kiosco con promo de gaseosa y pancho. Hay mucha promo, se ha vuelto además muy noble en los últimos años, porque antes era tipo mostaza, mayonesa, pan y salchicha, y ahora podés ser un montón de cosas. No, mucho más sofisticado, mucho más sofisticado. El pancho que tiene muchas cosas se sigue llamando pancho, es medio rari, ¿no? Y es el superpancho. Tal cual. Sí, claro, es un superpancho. Tiene más que ver con el tamaño que otra cosa. Yo, la verdad, diez y media estoy, pero prefiero... ¿Puedo comer un pancho? Sí, prefiero algo que me saque el hambre. Ay, no, Ruthi, ay no. ¿Por qué? No sé. Porque todavía no son las doce, a eso me refiero, oye. Lo cuido, el bebé, ahora me toca a vos. Muy difícil. Porque todavía no son las doce. Si empezamos a comer harinas a esta hora, si empezamos a alimentarnos mal, basta Martín. Por eso Guasón es mejor. Sí, infierno blanco, tranquilo. La culpa quedó atrás y hago lo que quiero, no importa qué pensar, si soy un hombre nuevo, voy a volver a pelear con los perros al amanecer, voy a volver a la calle donde...